Gracias por ver el video. ¡Me han quitado las manos! ¡No quieren que te haga más después de ahora! ¡Salta! ¿Qué? ¡Salta, salta, que saltes! ¡Vamos! ¿Cómo que saltes? ¡Que saltes, que saltes! ¡Ví el texto saltando! ¿Sí? ¿Todo? ¡Todo! ¡De arriba! ¡Vamos! ¡Salta! ¿Así? ¡Texto! ¡Venga! ¡Mis manos! ¡Más! ¿Dónde las habéis escondido? ¡Más, más! ¡Brinca! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Era tú! ¡Huela, huela! ¡A por mí! ¡A por mí! ¡Papá! ¡No quiero llenar! ¡Hijos de vos! ¡Méteme chile ahí! ¡Méteme chile! ¡Señorita! ¡Señorita, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Se lo pido! Es que falta mi mujer. ¡Pero no es ella! ¡No! ¡Esa es mi exmujer! ¡Esa es la madre de Alba! ¡Lo que falta es la madre de la pequeña! ¡Tiene mi mujer actual! ¡Y que trae a Dylan! ¡Soy con mi hermano! ¡Hombre la señora biológica! ¡Es un follo! ¡Pero tampoco somos una comuna! ¡Tiene gente! ¡Dumente estamos divorciados! Tenemos hijos de cada último año, ¿no? ¡Cosa que... ¡Mire, mire! ¡No me interesan sus líos! ¡Llevamos media hora de detrás y no quiero llegar de noche! ¡Venga, va! ¡Sulpa arriba! ¡Y nos quedáis en tierra! ¡Vamos cariño! ¡Dios, papá! ¡No quiero! ¡Mamá tiene mi muñeco! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Los esquís y las botas! ¡Los he dicho que los tienen que hacer! ¡Ah, por favor! ¡No vuelve a comer! ¡Y el material no pueden venir! ¡Lo hemos repetido 20 veces! ¡En cada circular! ¡Cuántos circulares, bruja! ¿Y qué hacemos? ¡No sé! ¡No sé! ¡Estoy tan cariño que no puedo ni pensar! ¡No puede ser tan desastre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡No quiero que quitarme! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rompe el texto! ¡No quiero que quitarme! 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 ¡Y yo tengo una cita! ¡Lo podemos dejar para esta tarde! ¿Qué dices? ¿Eh? Que... Si eso sí podemos parar 10 minutos yo llamo y luego ya... salto y... y hago lo que te quiera Mira, olvídalo Te agradezco que te hayas venido pero no te veo ¿Qué no me ves? ¿Cómo que no me ves? El personaje, Camille Trudel tiene 25 años ¿Tú cuántos tienes? Los mismos que hace dos horas cuando empezamos el ensayo No, eso es fantástico Es una noticia... Susana ¿Cómo? Susana Ay, discúlpame es que te oigo fatal Susana, te recuerdo que los seres humanos normales tenemos un problema Bajar el vindo Isabel y su otro hijo de carao que no han llegado que no dejan subir las niñas y no hay skis Ángel, estoy hablando con Argentina Te hablo de contigo Papá, papá Señora, estrella ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¡Mamá, cariño! ¡Mamá! 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 ¡Adiós! No, 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 mi mochila, estaré en autobús y mi libro de historia que tengo examen. ¡Me alegro de historia que tengo examen! ¡Ah, te hace gracia, mira tú! Hemos perdido un montón de dinero porque estaba topado, te lo recuerdo, y a ti te hace gracia, ¿no? Pues vamos a reírnos, vamos a reírnos todos. No nos pongamos frenéticos, ¿eh? Isa, cariño, déjale el coche al niño que vayan detrás del autobús. ¿Tiene carga? Claro, sí, sí, me he pasado. Ah, nada, hombre, si vives un conductor experimentado, mejor que eso. Te lo enseño yo mismo, ¿verdad? No, no, no sé, no, no, mira, 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 no son muchos kilómetros. No sé, mamá, pero si este coche prácticamente se conduce solo. Eh, no, el coche es mío y no se lo dejo. ¡Papá! ¡No quiero ir a espiar! Oye, a mí no me parece mala idea. Vale, dílale. Vale, vale, vale. No a más de 90. Ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Y mírame, ¿sí? Vale, vale. Dame un visitante, papá. Y bueno. Muchas gracias a todos por hacerme caso, ¿eh? Venga. Espero que no sea la última vez que vemos a nuestros hijos. Ya que va. ¡Hasta pronto, chicos! ¿Qué tal lleva el curso Dylan? Vale. Bien, ha probado la ética. Bueno, ¿qué vas a decir? Que solo ha probado la ética. Bueno, y no lo más importante. Por lo menos ahora distinguen el bien del mal. A todos te lo tomas algo, a Carlos. Ese no es sistema para tocarlo. Ah, pero ¿qué es sistema? ¿Cómo va la película, se sabe? Bueno, todo depende de que encontremos actor protagonista y coproductor. Que va todo en el mismo lote. Así que no sabemos nada. Pues sí, sabemos. Mañana nos vemos con un posible socio. Hemos quedado cenar. ¡Bueno! ¡Eso es estupendo! Mira, no me digas que eres. Eh, Malcovich. No. ¿Qué me dice el toro? Los Clooney. Peretti. ¡Peretti! Peretti, ¿quién es Peretti? ¿Qué es? Es un actor argentino maravilloso. ¿Un argentino? Pero no habíamos creado que queríamos un actor americano. Americano, americano, norteamericano, vaya. ¡Norteamérica, Sudamérica! ¿Qué más da? Mejor. Así rodamos en español. Y además le da perfecto el personaje. Yo no lo pongo a parar. Oye, si nos sacáis de copas, llévalo al bar, ¿eh? Yo invito a la primera. Para, 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 que yo me bajo aquí. Bueno, hasta pronto, guapa. Adiós a todos. Suerte con la cena. Ya, nos vamos, Pelito. No te pongas nervioso, ¿eh? Peretti. ¿Cómo pudiste casarte con este carajo? Eh, eh, las discusiones las dejáis para casa. Tengo que discusiones. Si no discusiones nunca. ¿Qué no? Un cañito. ¿Vale? Servicio domicilio. Hija, cuando veo tu casa entiendo por qué me dejó mi marido A veces yo también pienso lo mismo ¿Te tomas algo? Déjate de invitaciones, quedamos mañana, ¿eh? Ya no dices dónde Oye, estoy pensando que por qué no hacemos la cena en casa Ni de coña, ni de coña, no es un buen restaurante No, no es una mala idea En un sitio público no hay intimidad ninguna Y aparte ahorramos que la producción va muy ajustada Y yo estoy encantada de hacerla ¿Por qué eres una mitómana? Ya te veo a ti haciéndole ojitos a este... A este... ¿Cómo se llama? ¡Pereji! Que le haga ojitos, que la película depende de él Y tú, Ángel, si empiezas a opinar del guión No te pongas frenético, que te conozco ¿Qué va a opinar sobre mi guión? ¿Un actor? Mañana, a las nueve A las nueve Bueno, cenamos y a la cama Me acabo de dar cuenta de que no me ha dado tiempo a hacer la compra No, no hacer la compra, ni llegar a tiempo al autobús Ni arreglar el baño debajo Te recuerdo que el baño debajo sigue atracando No, 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 no He llamado al fontanero y me ha jurado y perjurado que viene mañana sin pensar Como no está arreglado, cuando lleguen los invitados lo aliamos Es que es un follón quedar aquí, de verdad No sé por qué lo has dicho Oye, deja de quejarte, ¿eh? Venga, cuéntame algo de la película ¿Cómo va el castillo? El personaje principal es maravilloso, ¿eh? ¿Y ya no necesitáis una norteamericana? Mira, no tengo ganas de hablar de eso Bastante me agobia depender de la opinión de un actor De verdad, me parece el colmo Pero te va a encantar Si tu película tiene de todo Tiene amor, sexo, crímenes Vale, lo que cuenta es el tratamiento de la violencia Isabel, mi reflexión sobre la condición humana Tendría que haberme quedado un novelista Estos del peinero, frivolizan todo Pues va a salir una película perfecta Y espero que esta vez me des un personajito Es que de verdad, no empieces, Isabel Odio cuando te pones en plan actriz Es que soy actriz No, no quiero Actriz es mi esposa No me desplemos, por favor Tú eres, tú eres y trabajas con ella Preferiría ser mi ex Pues no lo sé No lo sé Entonces pensarías en mí como actriz ¿Qué pasa, bombón? ¿Qué viene a darme la barrila ahora sobre una película? Que de hecho, ni siquiera sabemos si se va a hacer Contre que es No lo sé Me das Amén. 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 Sí, sí, ya sé. Pero ¿cómo que me van a recoger si yo ya estoy en la casa? No, mi vuelo llegaba a las 7, no a las 9. ¿Y qué querés que haga? Que vuelva a Buenos Aires, al aeropuerto, que haga retroceder el tiempo. No, no estoy de mal humor. Simplemente le diste más el horario de llegada, me perdieron las maletas y esta casa queda de norma del culo. Más allá de eso está todo bien. Bueno, después te llamo. Chau. Isabel! Hola Hombre, dichoso a los ojos, pase Pase, pase, para ver, por favor Ya le iría a verme Pues mira, hacía tiempo que no esperaba a nadie con tanta ansiedad Ahora, hombre Gracias, muchas gracias Dijo usted que vendría ayer, luego que hoy por la mañana Luego que sin falta por la tarde Bueno, ahí tiene usted ese furullo esperándole hace dos días Qué olor a mía, por favor Sí, que a distancia no lo va a arreglar, yo se lo digo yo Ángel, ¿ha llegado ya el fontanero? ¡Uy! ¡Diego! Diego, sí, Diego Peretti Y de inodoro no sé nada Vaya comienzo Pobre Ángel, pensaba que está como una cabra Simplemente es un neurótico obsesivo Nada que no se pueda solucionar con una buena terapia ¡Ay, terapia, por Dios, no pronuncies esa palabra! Hoy día cualquier cosa relacionada con psicólogos, coach y demás especies Bueno, yo además de actor soy psiquiatra Pues vamos a cambiar de tema ¿Esta sos vos? ¿Actriz? Eso es peor que ser psiquiatra ¿Y qué estás haciendo ahora? Casting Casting, casting, casting y más casting Acabo de cumplir 40 y parece que me ha caído la maldición de Tutankamon Bueno, entonces el problema no sos vos Si no, las momeas a las que molestan Hablando de momeas Mira, mientras hacía los canapés he pensado que sí Como venganza por haber sido tan bruto, nada está reconocido y demás Pues vas a mandarme a la mierda a mí, al guión y al proyecto completo Casi que me lo dices ahora y cerramos todo aquí Ángel, cariño Toma, toma tu mezcla y nos relajamos un poquito ¿Vale? Ven, vamos a sentarnos, Diego Ángel Diego, siéntate Muchas gracias Mira, ahí está Susana Aleluya Es su ex Es la única que sabe controlarlo Muy bien Así que sos escritor ¿En novela negra? Ajá ¿Y esta historia de la película? ¿De dónde surgió? ¿Te basaste en algo real? Ah, no te has dicho nada ¿De qué? Yo estuve varios años en prisión Por asesinato Me venía de una persona que había destrozado la vida de mis padres ¿De verdad? No, pero he despertado tu interés y te lo has creído Esta película es eso Es una mentira, bien contada Una mentira Diego Susana Por fin Perdona todo este lío del aeropuerto No, por favor, un gusto Conocerte personalmente Igualmente Mil gracias por estar aquí No sabes lo importante que es para nosotros Ángel ha puesto tanto de sí mismo en este guión Esta va a ser una película con alma, con corazón Con mucha verdad Bueno, precisamente eso me estaba diciendo Ah, señora Es mi ex y algo notificado a un metido ¿Qué te parece? ¿Si pasamos a cenar? Sí ¿Pasemos? Bueno Que me he perdido No, no se llevan divinamente ¿Y ahora qué buenas da? Está bien así Muchas gracias ¿Siempre trabajan en familia o sí? Trabajan Ellos Conmigo lo cuentan Porque no ha surgido la oportunidad a Isabelita Y si Todas mis películas están coescritas con Ángel Sí Por coescribir Ella entiende decir Esto no me gusta O Le tengo más acción A veces también te recuerdo que es una película y no una novela Si por él fuera Todos serían diálogos A mí me encantan las películas con mucho diálogo De hecho, soy fan absoluta de Tiempo de Valientes No soy vos, soy yo Bueno Soy fan de todo lo que haces ¿Por qué guacola? Gracias, linda Me gustaría hacerte una pregunta Aunque me imagino que te la habrán hecho mil veces ¿Te gusta más la comedia o el drama? Es la pregunta clásica Yo quiero hacerte otra pregunta ¿De qué te ha parecido, mi amigo? Discúlpame Sí, decime, pregúntame ¿Tú crees que Es bueno para los actores ir a terapia? Te voy A la puerta, digo Terapia ya la dejo para más adelante No, la verdad es que no sé qué decir En Argentina es común que todo el mundo vaya a terapia No solo los actores Lo raro es no ir Mi hijo va a terapia Pues que no se entiende Ángel No lo sabe, me da igual Tampoco es su padre ¿No tienen hijos en común? Sí Estrella La adoptamos hace dos años Es china Y luego está Alba Que es la hija de Susana Y de Ángel Y Vilani Que es mi hijo Y de mi ex Y ahora están esquivando todos juntos Es increíble, la verdad Lo bien que se llevan todos Es ejemplar Cariño Tu ex Que necesita hablar contigo urgentemente Mira Hablando del rey de Roma Perdón, un momento ¿Vino? No No bebo, gracias Totalmente obstenio Pues sí Si hay algo que no soporto es el descontrol A mí ponme Pues a veces para no descontrolar hay que beber un poco Sí O mucho O mucho ¿Cómo estás? Estamos helando Alex, Isabel ¿Cómo? Hola ¿Me das un vaso de agua? Sí, claro Alex Yo os espero Oye, ¿no es un poco muy... muy joven? Lo que te queremos proponer no es solo que protagonices la película Sino también que la coproduzcas Y lo que no te queremos proponer... Vas a ver, ama ¿Y eso? No, digo que lo que no te queremos proponer es que la resquivas No, no, no No, pues si lo habías pensado, ¿no? A veces tanto poder... Bueno, no le hagas caso si hay que darle una vuelta al guión No, 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 no Una vuelta para que fuera una tortilla Por cierto, te lo he leído No Tú eres... Tú eres... Tú eres ahí Que no me sale Sí, hombre Le da narizota Tirano ¿Quién? No, no, uno famoso Pero si contigo me has partido el culo, joder ¿El actor argentino? Darín Ricardo Darín Ojalá ¿Vos? ¿Quién sos? Alex La novia de Carlos El externo O sea, la mujer de este señor Hola, Alex ¿Cómo te ves? Qué fuerte Que lo tengo en la punta de la lengua A ver, el otro argentino famoso Messi Maradona Mafalda Diego Pérez, hija Perdona, cariño ¿Qué querías? Solo preguntar una y un baño Ah, no sé, compañero El de abajo lo tenemos Trabajo Da igual, da igual Es que se me ha cortado el pisteo Perdón, estamos cenando ¿Puedes hacer un salto conmigo? Sí, sí, claro Por supuesto Solo un minuto, eh Es que mis amigos van a flipar Cuando vean la foto Un morrito ¿Qué es eso? Morritos, así Vale, los doy con morritos Ahora el ojo La lengua La lengua Bueno, bueno Lo siento, lo siento Fue ya, niña Oiga, no, no Fue mi culpa, pero lo voy a... No, no Fue mi culpa, pero lo voy a pasar Las niñas No, no, no Los niñas están perfectamente Madre ¿Pero la tuya? No, no, no Que no, que no, que no va por ahí Está todo Sé perdón Pero tenemos ahí un invitado Y tu amiga que se ha sentado en su rodilla Lo entiendo, lo entiendo Ya me voy Bueno, ya nos vamos Ya nos vamos Solo quería, bueno Explicártelo Mira, necesito Te haré una copia Vale, te acompaño Entonces sales ahora, ¿no? Ajá Saco el resbiz y voy No ¡Ay, Dios mío! Se lo están pasando grandes Sí, sí Llévate la Carlos Este es Diego Peretti Un actor súper famoso Hola, aquí te hago Espera Diego, es increíble Mira lo que dice Dime esto, lo de antes Pelo, pelo Pelota, pelo En esa foto parecemos dos pelotudos ¡Pelotudos! Es que me encanta el acento que pone El acento que pone No es que no pongas Que como es argentino Pues tiene acento argentino ¡Qué gracioso! Y eres muy atractivo Bueno, muchas gracias Mucho, no, de verdad A mi humor me pone un huevo O te la llevas tú O la he hecho yo Alex, cariño, de verdad ¡Uuuh! ¿Cómo huele? ¡Hala, qué tinta! Tengo un hambre Alex, esperen Vámonos que estamos molestando ¿En serio? ¿Pero qué dices, Carlos? Si no lo estamos pasando muy bien Ya, sí Bueno, pero... ¡Qué rico! ¿Puedo probar un poquito? Venga Me temo que la niña tiene hambre Sí Pues nada Traemos dos cubiertos más, ¿no? ¿Seguro? Sí No tengo problemas ¿No? ¡Qué bien! Sí, sí Ángel, no, amigo ¿La sabiduría? Sí, claro Bueno, Diego Yo soy Carlos Diego ¡Penetti! ¡Penetti! Bueno, Diego ¿Qué? ¡Perdito! ¿Por qué les has dicho que se queden? ¿Y esa tarada? ¿De dónde ha salido? Esa tarada No, 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 sí Ángel Será la angia de Carlos Con la que me ha liado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dítele más, Diego Vale Bueno, tranquila No, tranquila Es que le odio a Ángel Le odio Vale ¿Qué te pasa? Le odio Bueno Lo mataría ¿Qué te ha hecho? No puedo No puedo No puedo Fue un poco eso que hacía vosotros ¿Eh? ¿Qué? Vale Vale No puedo No puedo No puedo A ver ¿Qué sale? De un rubio y una china Y un rubio Y una china Venga que te estoy dando una pista acá No sé ¡Un porro! ¡Esa es mi chica! Sí, es la yo María 100% orgánica La cultivo yo mismo ¿Quieres un poquito? En mi casa no se fuma Bueno, después de cenar Salís al jardín Y fumáis lo que queráis ¿Vale? Lo que diga la jefa ¿Entonces qué, Diego? ¿Vas a trabajar en la película de estos? Eso esperamos ¡Cómo mola! ¿Y de qué va la peli? Es una novela de Ángel Maravillosa Es una historia de crímenes cometidos por una mujer Ah, o sea que la plata es una churri ¿Y? El policía que la persigue Que sería Diego ¿Y quién va a ser la chica? No está decidido Queremos escuchar tu opinión, Diego ¿Vos cómo la ves, Ángel? ¿Me contamos? No, 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 Álex, no, ahora no ¿Por qué no, Carlos? Que sí ¿Por qué no es el momento? Además, invitamos a Diego Que me cae de puta madre Diego, me caes de puta madre Vos también a mí A ver, no tenía pensado anunciarlo por ahora, pero... ¿Eh? Pues nada, que nos casamos ¡Sí! Y estáis todos invitados Aunque tendréis que coger un avión Sí, porque bueno, aparte de casarnos, pues... Nos vamos a vivir a Brasil Es una cajita de sorpresas, ¿eh? Bueno Voy a preparar el postre Diego Diego, ¿tú sabes bailar salsa? No, no No, 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 muy bien, no ¿Y bachata? No, menos que salsa Ponga, chata, guapo, que me estoy animando Bachata no tengo Si quieres te pongo moza Venga, venga, venga Ya pincho yo, ¿eh? A ver qué encuentro por ahí Ah, eso sí El chivalo sigue estando en el mismo sitio ¡Vámonos! Diego, yo lo jode, señor ¿Qué te ha parecido el guión? Diego, ¿cómo viene? Isabel, abre Isabel Si vas a suicidarte Que no sea metiendo la cabeza en el horno Que está muy visto ¿Por qué te has encerrado? Que me quería fumar un cigarro ¿Estás bien? Sí, sí, sí Estoy bien Jodida Pero bien Ya, bueno Yo me puse frenética Cuando Ángel me dijo que volví a casarse Contigo, precisamente Es que no es eso, Susana ¿Entonces? Carlos Que es lo peor Aunque he tardado tiempo en descubrirlo Carlos Yo que pensaba que os llevabais genial No le digas a Ángel que me lo he visto fumando, ¿eh? Hay muchas cosas que yo no le digo a Ángel Oye, eso tiene muy buena pinta Sí, he tenido que hacer dos más No, 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 no No, no, es que este no tiene azúcar Prueba este No, no, termina tu obra de arte Pero date prisa Te hace falta un postre para endulzar esta cena No, 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 no No, 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 no ¿Qué es aquí? Esperar Esperar y evitar que alguien me invite a bailar esa alterada Ya, yo me voy a la cama Ya estamos, Ángel ¿Y cómo ves a Isabel? Pues no lo sé Está rarísima Como si se guardase algo Parece que de un momento a otro fuera a estallar Isabel siempre ha tenido un puntito de ese clima Bueno, no lo estabas puteando, ¿verdad? Mira que te conozco No, no, me faltaba De verdad, tú que tienes que tratar mala para las mujeres Por mi experiencia, sí Oye, de verdad ¿Me estáis dando la noche? Sí, ojo Una ¿Tú crees que acabaré más hablando? Mira, algo del día Tranquilo Te voy a dar a ti ¿Postre? Qué rico Carlos ¿Qué te parece? Ahí va ¿Mi postre favorito? Muchas gracias, guapa Así va Bueno, bueno Ya está, Ángel ¿Qué es el postre? Basta de trabajar Isabel Álex, por favor Advertíse un poco ¿Sí? Hasta ahora A Diego le gusta más tu mujer que la jovencita Yo lo que te gusta es fastidiarme Carlos, un tango puedes entrar Hombre ¿Te pongo este? Sí, perfecto Alba Alba, hija ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ha pasado algo? Alba ¿Ha pasado? Te oigo entrecortada, cariño Te oigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdón, perdón, perdón. No me encuentro muy bien, ¿eh? Demasiado es porro. No tenemos nada, Carlos. No la tendrás tú. Hostia de barrio. ¿Te importa? ¿No tienes una novia y una ex? Por eso mismo. Me gusta estar en terreno desconocido. Alex, guapa. Tu novio no se encuentra bien. ¿Qué tal será? ¿Cree que va de ron? No, pero eso no le pasa nada. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo conozco. Y soy médico. Tú eres médico. ¿Vos sos médico? Estoy aquí en la residencia. A ver, ¿qué te pasa? Pues, te duele el estrópago en la cabeza. Es fatal, ¿eh? No, te vas en la jardina del paseo. No, no, no. Prefiero irme en tu sofá. ¿Qué es? Un noviosito estaría chico. ¡Hable una manzanilla! ¡Hable la doctora! No, cariño. ¿Puedes darle una manzanilla? Espera. Yo voy contigo. Así le quito las patas de encima de esto. Vamos. Vale, que salga en la trucarera. No tengo nada, ¿eh? Ni cómo se te mueves. No, no. Es Alex, es médico. Yo soy bailarina de scripting. Susana, no puedo más. ¿Por qué no os vais todos? ¿Dónde está la manzanilla? Ahí. Ahí, el armario. ¿Tú me has oído? Yo lo meto en la cama, ¿eh? Sí, he oído. Algo que no soporto son las fiestas, pero se supone que esto lo voy a hacer en el negocio. Sí, lo es. Oye, ¿pero qué es esto? Que hay una cucaracha. ¿Pero qué cucaracha, Ángel? ¿Pero cómo tenéis esto en la cocina? Matarratas, ¿pero qué es eso ahí? Es peligroso y más teniendo niños a la casa. Lo sé, yo qué sé. Y saber que son las pistas. ¿En esta casa tan pija hay ratas? Pues sí, inconveniente es de vivir en el campo. Si tenemos dinero para pagar un exterminador, métela, manzanilla y basta. Carlos, tranquilo, ven, por favor. Mira, ya están aquí. Manzanilla. ¡Ay, madre mía! Pero ahora, a ver. Carlos, amor, ¿has vomitado? Ven, ven. Hay que tumbarte, venga. Vamos a la cama, Carlos. Y una. Y saber, pon una toalla ahí que usted va a volver a vomitar. Vale, ya está. Venga, Carlos. Se está poniendo peor este por momentos. ¿Tú de verdad eres médico? Claro, dentista. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Qué coño ha podido ponerle así? ¿Yo qué sé? Voy a llamar a un médico. Bueno, no nos pongamos hispéritas, ¿sí? ¿Te manzanilla? Sí, que no quiere. Tú no te quedas espalmado, que te conozco. Ambulancia, voy a llamar. ¿Ambulancia? Pero si tiene un cólico, no le está dando un infarto. Ángel, de verdad. ¿No te fías de mí? Quiero vomitar, eso es bueno. ¿Ves? Dice que es bueno. Venga, vamos al baño, Carlos. Carlos, con la boca, un poco por la boca. Dale. Uy. Uy. ¡Ayudamos, ¿eh? La tercera vez que llamo. Sí, una Samsonite normal. Verde. No, azul no, verde. Sí, le paso el número de vuelo. Es AR080. Sí. Sí. ¿Qué haces? Calla, suéltame. No sé cómo deciste lo que te voy a decir. ¿El qué? Creo que Isabel ha envenenado a Carlos. Por favor. Ratos, batarratas y ratones. De efectividad muy fácil de usar. Contiene fluocuro. No, no, no. La muerte se produce por anticoagulación de la sangre. Provoca convulsiones. Ángel. Estamos en la vida real. No en una de tus novelas. La discusión no se ha tenido real. Las convulsiones de Carlos son reales. Desde maternadas en real. Claro. Y si Carlos hubiera tomado aunque solo fuera una cucharadita de esto, ahora estaría muerto. ¿Qué pasó? No sé. Corre, corre. Ay, es que me brindan. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, güey! ¡Isabel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muerto. ¿Qué? Está muerto. Está muerto. Está muerto. Tú decías que estaba bien, ¿no? Déjeme ver. Soy médico. ¿Tú es médico? Sí, psiquiatra. No. Te voy a respirar. Alex, necesito ver si está muerto o no. Déjame ver. No, no, no. No puede ser. Estás en shock emocional. Déjame ver si está muerto. Llévatela. Llévatela. Llévatela aquí. Te lo he visto a ver qué carro. Llévatela. ¡Fuera! No puede ser. Está muerto. Estás en shock emocional. Déjame sola con él. Déjame sola con él. Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¡Fuera! ¡Cierra la puerta! ¡Fuera! No, es absurda. Simplemente no puede ser. No me creo que ella lo haya matado. La mus. No. La mus. Isabel preparó la mus. Cogió una cucharadita de ratos. Espera, espera, espera. Yo estaba con ella en la cocina. Había separado una. No me la dejó probar. Bueno, por lo menos no quería matarme a mí. ¿Por qué? ¿Tú lo bebes? Tengo la ensaladilla pegada al paladar. Coño, está rico. Tenía que haberme dado cuenta. Isabel no está bien. Isabel hace mucho tiempo que no está bien. Pero como es actriz, yo pensaba, ¿desde qué ha cumplido los 40? Ya. Está menos bueno y por eso mata. No me jodas, Ángel. Está muy irascible. Que no vuelve por las noches. Ha vuelto a fumar. Si fumas, asesinan serio. Seguro. Estoy intentando que entiendas que mi mujer está fuerte. ¡Conchal! Tú lo has dicho. Yo he dicho eso. Tú lo has dicho. No lo creo. No sé, Susana. Vaya este whisky. Está cojonudo. Susana, no estás acostumbrada. Ya. Tampoco lo estoy. A que tu mujer vaya a sus invitados. No me di cuenta, Diego. No, no. De verdad que yo no sabía que estaba tan mal, Carlos. Alex, es que vos no tenés la culpa de nada. Nadie sospechaba que estuviera tan grave. Ay, no me vas a dejar. No, no, no. Es que tengo mucha angustia. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Alex, bonita. Para si se va a Diego. Cuando ocurra esto... Abrazame, Diego. Alex, estás hiperventilando, Alex. La retira conmigo. Mete el aire. Suelta el aire. Sí. Mete el aire. Suelta el aire. Mete el aire. Suelta el aire. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes un calmante? Sí, claro. Los remedios de la hora. Bueno, ¿qué? ¿Nos dejamos de darle vueltas y llamamos una vez a la policía? ¿Te acusarán a mi propia esposa? Jamás. Ay, dale. Que vengan y la interroguen y ya veremos qué pasa. ¿Qué va a pasar, Susana? ¿Qué va a pasar? Porque le interrogarán, la detendrán. Se ha gustado un escándalo estupendo. Seremos primera página en todos los periódicos. treinta y diez tópicos al mes. No intentes preocuparme. Te digo que ella no ha sido. ¿Por qué estás tan segura? Pues porque no hay móvil. Y si no hay móvil, no hay asesinato. Tú deberías saberlo mejor que nadie, hijo. Estaban peleados. Todos los sexes pelean. Aquí pasaba algo que no sabemos. Pues sí. Carlos es alérgico a la nata. A la limón. ¿Cuál es la diapositiva? Déjame pensar. Sabe por qué, déjame decir. Porque he ido ahí. Cuando entré en la cocina, enseñé un papel. Ven, 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 vamos. Vigila. ¿Pero a quién vigila? ¿El qué? ¿Por qué estamos aquí? Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Bien, bien. Hola, Alex. Se quedó con Isabel. Se está recuperando. Ah, bueno, oye, nada, pues. Todo perfecto. ¿Por qué no trabajas y te tomas un whisky? Está rico. Pensaba entrar. A ver, por si se puede. Ay, es que no se puede. No se puede ya. Bueno, a ver. Está súper muerto Caput, total. Ajá. Bueno. Entonces espero abajo antes de despedirme. Preferiría irme, si no le molesta. No, bueno, no molesta. Bueno. ¿Qué haces? ¡Date un poco de prisa! El muerto se fue a levantar. ¿Es bueno el calmadís? Calla. Yo me tomo una. No creo que haga nada. Isabel es adicta. Ya está, ya está, ya está. ¿Es de hacienda? Qué brosaico. Yo me imaginaba otra cosa. No hay una orden de embargo. ¿Qué mierda es esto? ¡Sin grita ahora! No. ¿Quieres parar? Que no veo nada. ¡Sin grita, mierda! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Carlos bebió un montón de pasta. A proveedores, a cien, a los en un agujero bestial. ¿Y? Mira, mira, mira quién son los socios de su empresa. No veo nada. Isabel. Isabel avaló todos sus créditos. En esta carta le piden esta casa y más de trescientos mil euros. No. Carlos se arruinó. No, se arruinó. No, se arruinó. Ahora tenemos todos los bienes en común. ¿Qué bienes? Si todo el dinero era de ella y esta casa la le dio de sus padres. Pues ahora no nos tenemos por pequeñeces. Que me ocultó todo esto. Me ha engañado. Me ha traicionado. Ahora entiendo su cabreo. Llega un donar de la inteligencia, va y se lo carga. ¿Sabes qué te digo? Que tú también lo hubieras matado. No, que se merece ir a la cárcel. Oye, ¿qué haces? Llamar a la policía. ¿Quieres que haga? Espera, no creo que sea una buena idea. Ángel, tú mismo lo has dicho antes. Si Isabel cae, nos arrastra a todos. Piensa en la película. ¿Qué película? ¿Qué película? Me acabo de enterar que he estado ocho años muriendo al lado de una asesina. Trescientos mil euros como polio. Nene, si detienen a Isabel, estás caerido. Te veo pidiendo viser los domingos en su todo el regalo. No, no pienso la verdad. Comunica. ¿Te ocuparás solo de la niña? Mejor, asesina es una mala influencia. ¿Cómo puede ser que comunique un teléfono de urgencia? Y de Dylan. Recuerda que su padre ha muerto. Tú eres ahora su tutor. ¿El tutor? No puedo más. No, no, no. No puedo más, Isabel. ¿Cómo puede ser que le esté pasando todo esto? No, 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 así. Venga, fíjate un poquito. Venga. Tengo una estrategia. Te asiste, Erick. No me sirves de nada. ¿Tú por qué estás tan tranquila? La partida. Funciona que te cagas. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Gracias. 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 Yo te prometo que después nos tratamos todos, ¿ah? Digo. Si descubres todo esto, no lo jodes. Digo. ¿Entiendes tú? Digo, entiendo. Digo. Me estoy helando. ¿Y por qué no te mueves? Es para mantener la continuidad del muerto. El raco. El raco. El raco. O sea, esto no funciona. Diego. ¿Diego? ¿Diego? Diego. Diego, perdona que te hayamos dejado plantado. No, está bien. Querido, pensamos que es mejor que te vayas. Ha sido muy amable, pero todo este lío, la desgracia, la muerte. Te voy a pedir un taxi, ¿sí? Ángel, el teléfono. No, 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 esperen, esperen, un momento. Lo que pasó esta noche, quiero decir, la muerte de Carlos, no es lo que parece. Ángel, vos querés mucho, Isabel, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Pero, ¿qué dices? La quiere mucho, la ama, mataría por ella. Exacto. Noté la tensión durante toda la noche. Va a venir la policía, le van a hacer autopsia al cadáver. ¿Dónde está el veneno? Isabel, fue Isabel. ¿Haces un whisky? Sí. Ah, sí, Isabel le metió mataratas en la mus. Ángel, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Pero por qué hay una cosa así? No, no, no. Nosotros no pensamos que quisiera matarlo, sino más bien que fue un accidente. ¿Un accidente? ¿Y ella sabe que ustedes están al tanto? No, queremos darle la oportunidad de que se explique. Y luego, ¿qué pasa? No es fácil lidiar con todo esto, Diego. Los niños, el pobre Ángel. Ángel, qué desgracia más grande de la puta madre. Quien sirve, la madre de tus hijos, compañera de tu vida. Y si estás hecho pelota, dame un abrazo. No me voy a ir. No me puedo ir, no me quiero ir, no lo voy a dejar en una situación así. Qué buena persona eres. Lo superé desde el primer momento. Dame a mí también un abrazo. Sí, Susana. Sí, 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 juntos, juntos, ante la gracia. Ya, ya está, ya está. Los quiero ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Tú, Sara, limpiar a fondo. ¿Sandry, por ejemplo? Platos. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Pero qué haces? ¿Por qué no subir a interrogarme? Relájate, Isabel, yo qué sé. Están pensando qué hacer. ¿Seguimos enseñando tu confesión? Vale. ¿Y si no me creen? Porque tú has estado bastante sobreactuada, por cierto. ¿Yo? Sí. Perdón, yo no he sobreactuado. Las jovencitas son así, sobreactuadas ellas mismas. El problema es que me había dado un papel estereotipado. Le iba más al personaje. ¿Él es roja? ¿Y así vestida? ¿Pero quién se va a creer que es médico? ¿Y por qué no? Ay, Dios. Además, he dicho, dentista. ¿Y el son que has montado hace un rato? Pero es de sábado, la tita. ¿Ven que te cagas de bien? Resulta que el tipo es médico, guapa. Y si yo no me pongo así, un poquito, histérica, te habría acoscado de todo. Que no te has despegado de él en toda la noche. ¿En qué habíamos quedado? En que tu personaje estaba súper enamorado de Carlos. ¿No? Ya sé lo que tú pretendes. ¿Tú pretendes que se fije en ti? ¿Qué tío? No me lo puedo creer. Mira, Isabel, yo no necesito esto, ¿sabes? Tengo curro. ¿Ah, sí? ¿En qué? Un micro teatro. Escribo, dirijo e interpreto. Y como es micro te hace un patado, ¿verdad? Ay, qué mala es la envidia. Espero no acabar como tú. Voy a bajar y a provocar el conflicto. ¿Te acompaño? No. Tú te quedas aquí quietecita, calladita y sin moverte. Y no vas a confesar. Se supone que yo te contestaré cuando me pongo frenética. Que no, que no, que no. Que no voy a confesar. La idea es que ellos me acusen. Y solamente bajo una presión insoportable. Y después de haberlo negado varias veces, te diré, me romperé. Y ponte bien la puerta, te lo acabo. Y después de haberlo negado. Bueno, yo pongo el lavaplato. Muy bien. Diego, no metan los platos sin enjuagar, hombre. Anda, pásame. Hay que ver qué mal que sale la grasa en frío. Oye, estás recogiendo. Claro, mujer, no te vamos a dejar aquí con todo el muerto. Ay, quiero decir, con todo este lío, la cocina. Cariño, ¿dónde tenemos un quitagrasas potente? ¿Quitagrasas? Potente. ¿Qué tal? Cariño. Cariño. Bueno. Me vais a perdonar, pero ¿habéis pensado qué vamos a hacer? ¿Te refieres a... Carlos? Que me encanta veros tan diligentes, pero os recuerdo que teníamos un muerto en el baño. Hay que esperar a Alex, ¿no? Al fin y al cabo ella hará su novia. Vamos a ver qué quiere hacer. ¿Cómo está? ¿Quién? Alex. Mejor, mejor. ¿Después del shock? No. Creo. Voy a ver cómo está. Decide que siga respirando. Respire. Lentamente. Respire, respire. Suelta el aire. Esa, pero fría. Madre mía, yo creo que lo tienen todo calculado. ¿Y qué? Pensad un momento. ¿Quién sabe que ella le ha meninado? Nosotros. ¿Nosotros? ¡Exacto! ¿Y si nosotros callamos? Y un médico certifica la muerte diciendo que todo es normal. Aquí, paz. Y después, gloria. ¿Y yo soy médico? Pero creo que contará con eso. Total tiene Alex. ¿Y ella es? Tonta de remate. Sí, pero también es médico. Por lo tanto, si ya les firman el certificado de defunción. Todo está arreglado. Estoy convencida de que ese es el plan de esta vez. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Ahora parece que conocen mi mujer mejor que yo. ¿Dónde vas? No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos los tres en esto. Mi pérdida es completamente impérdida. Es el peor de todo de mi marido. Le metamos una pelea, le damos un móvil, le ponemos el arma emitida ahí a la despensa. No, 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 no. ¿Dónde tenemos plan B? El plan B es confiesa y listo. No, 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 no. Que no, que no puedo confesar. Se tienen que dar cuenta ellos solos. Jutis, 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 ¿qué tenemos? ¿Puedo bajar yo? Si te fías, claro. Como la prensa se entere de esto, nos machaca. Con lo que les gusta meterse con los del cine, son capaces de decir que se sospecha de ti como asesino. Qué horror, pero no tenemos salida porque si no decimos nada somos cúmplices. Alex, ¿cómo estás? Así, así. Fumado. Tómate una copita, mujer, te hará bien. No quiero. Ay, qué mal rollo. Te volteé tan horrible. Se me paró el corazón. Un infarto. Era fumador, ¿no? No, no, pero se me le mató. Vomitaba sangre. Yo creo que tuvo una hemorragia. Enterrábamos que... Que se ha ido por dentro como un... Rata. Tampoco hace falta que nos des detalles. Tú eres médico, Diego, ¿lo ves, Hermes? No, pero yo no lo pude examinar. Pero te lo digo yo, que soy tu colega, joder. Yo creo que le envenenaron. ¿Y qué fue Isabel? ¿Qué estás diciendo, Isabel? ¿Por qué iba a ser una cosa así? Estoy completamente segura, ¿vale? Es una opinión profesional. Y una acusación muy grande. Alex. ¿Tienes pruebas? Bueno, preguntarle. ¿Y si no ha sido ella? Que lo niegue. Alex, tú. No estás aquí. Susana. Está en shock. Vos también, Susana. Susana, por favor. Espera, a la cama. ¡Cama! Susana, llevas un pedo. Bueno, ¿qué? ¿Quién se lo va a decir a Isabel? Oye, perdona. ¿Cuánto haces? Tres. No, cuatro. Días, porque nunca te han nombrado. Me sé. Ya tengo que decir una cosa. Mi mujer y Carlos estuvieron juntos diez años. Tenían un hijo en común. Y se llevaban, bueno, de hecho, bastante mejor de lo que a mí me gustaría, dicho sea de paso. Pero a ver, ¿qué os cuesta preguntar a Isabel, joder? Si también era el pobre Carlos, qué pena. ¿Tú me quieres que la metas así, eléctrica, la que fue la voz de su vida? Ahora va de su hijo. Vete para arriba, que tenemos que hablar los mayores. Vete para arriba, que no sé. Vete para arriba, que no sé. ¡Tarela! ¡Tarela! Vuelve el hombre. Pues sí, Susana, pues sí. Tu plan ha fracasado, sé que ahora te estás calladita. Y me dejas a mí tomar las decisiones. Todo, todo lo he dicho, todo, como me lo has dicho, todo. Te digo que tu marido piensa que eres una santa, joder, se dejaría cortar un brazo por ti. ¿Tú crees que se te han dado cuenta? Nos están tomando el pelo. Que no, que no, que se lo creen, que se creen que Carlos está muerto y que yo lo sé todo. A lo único que no se cree en su personaje es a ti. Es el culo. Es el culo. Estás despidida. ¡Fuera! ¿Perdón? ¡Fuera! No, 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 no. Tú no me despides, guapa. Me voy ya y voluntaria... Lo que tú quieras. Pero ya estás saliendo por la puerta. Antes para volar. ¿Que te pague? Mañana. Mañana la cifras en chiqui. Y solamente si mantienes la boca cerrada. ¿Sabrás? Te lo dije, estaba seguro. Pero no, claro, hay que hacer tu santa voluntad. Así está la vida. Calla, que me mareas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Que no sabes cómo salvarnos a todos? Has perdido tu capacidad, mesial. Esperen. ¿Por qué no se tranquilizan y respiran profundamente? Eh, creo que llegó la hora de hablar con Isabel. ¡No! Bueno, por lo menos en eso están de acuerdo. Es por ti, Diego. Te hemos cogido mucho cariño. Mira, es mejor que cuando todo esto se sepa, tú ya estés lejos. Todos diremos que no te conocemos. Es que nunca, 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 nunca pisaste en esta casa maldita. Exacto. Carlos nunca estuvo en esta casa. Oh, este está peor que yo. Se lo he escrito yo, porque no me acordaba. Yo opino lo mismo. ¿Qué cosa? Ay, no lo sé. Cualquier cosa que me libre de este infierno. Necesito agua. Yo te voy a traer agua. Pero vos tenés un pedo de la puta madre, Susana. Eres todo un caballero. ¿Puedo contar contigo? Absolutamente. Vale. Lo único que nos compromete es el cuerpo de Carlos. Si lo sacamos de la casa. El cuerpo no me parece buena idea. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Sí, estoy con vos, pero me parece que hay que pensarlo. ¡La dentista! ¡La dentista! ¿Dónde? ¿Dónde? A donde vas. A mi casa. No me importan ni una mierda vuestros pies. Me voy a mi casa. Diego. No abrasas a esa boquita. Yo voy personalmente a tu casa. Te corto el robo. ¡Cualquier! ¡Cualquier! ¿La has despedido? Es insoportable esa niñata. Es una ingredida, una pedante y muy mala crey por texto. ¿Te la estás tirando? Que no. Ay, algo mal. Algo mal. Algo no funciona. Tu patrimonio te lo he hecho mil veces. Tienes que dejar a tu marido. ¿Que no es eso? Estoy hablando de nuestro plan. ¿No habrá entrado nadie aquí? No, nadie. Ven, ven. Por cierto. ¿Qué tal para ti? ¿Qué? Bueno, nada. ¿Te crees que le gusta? ¡Tachán! ¿Qué tal para ti? Oops. ¿Qué tal para ti? ¿Qué tal para ti? ¿Qué tal para ti? ¡No, por favor! ¡Shh! ¡No, no quiero ver nada! ¡Shh! ¡Tachá la puerta! ¡La tierra me distrae! ¡No lo saca, Diego! ¡Por favor! ¡Por Dios! que se han fundido los plomos en la calle y luz bueno, pues va a arreglarlos no, 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 si no se, no se arreglan bueno, no, ve tú yo, no, sí bueno, vale, dame tú, Susana, te acompaño no, dame con Susana, ¿por qué estás hablando así? ay, yo que sé vale, bueno, pues va con Susana vamos así no es buena idea, Ángel Ángel, no es buena idea vale, aquí, aquí está aquí está, boca las llaves del coche ¿en qué coche? ¿lo has oído un ruido? ¿un ruido o no? espera, voy a coger linternas no tiene que hablar vale ¿tomás cómo lo hacemos? agarramos los brazos cogiendo este brazo y yo este tranquila, tranquila, tranquila lo vas a pasar por la puerta tú primero no entra, no entra habrá que cortarle un brazo ¿cómo le vas a cortar un brazo? no sé, para qué salga agarrasquémoslo ya sale, ya sale sale, sale ahí va curva, curva, cuidado ahí va ahí, ahí, ahí perdón, ahora yo le quema los brazos ahí, ahí sale ahí sale abuja, ahí sale burbuja uy, espérate le golpeó la cabeza ahí ahí empuja Susana, para, por favor déjalo quieto un rato por si esto es de yo no lo hacen se mueve solo bueno, dame que lo tengo dame, dame aquí de verdad qué miedo estás muy borracha no me lo puedo creer no te muevas de aquí ¿vale? joder, qué malvuelo a cada vez ameado ameado hijo puta, se ameado es de malmata ¿cómo es su ameado? me sube todo el vapor espera, espera para, para, para que me voy a dar un facto me voy a dar un facto déjalo a ver, suelo, déjalo me estás corriendo se nota que lo tiene el rigor mortis aparecerá a las 3 horas y media ¿cómo lo sabés tan exacto? documentación exhaustiva para mí, no veras altero ¿a dónde vas? va, por los abrigos los abrigos aprovecha para repitar ¿qué? ¿pero qué hace? ¿a dónde va? no sé, no te preocupes me parece que te lleva a tu casa ¿a mi casa por ti? no sé, no sé ¿qué? ¿qué pasa? vale, vale toma, me la veo el sombrero nos sacamos arrastrando arrastrando hasta el coche cuidado con la cabeza no, 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 no no, no, no no, no, no ¿a dónde te vamos a volver? 1, 2, 3 no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no se puede estás en medio vale, me hacía para atrás ¿entra? sí se acabó el culo el culo no entra ahí está ahí está vale, cierro espera, espera el brazo la cabeza vale venga, venga venga, que ya está más vamos 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 ay 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 ángel ángel tápame tápame que tengo frío ángel ay, no me grites ángel ay esa no es esa no es ¿eh? debe ser ¿a dónde vamos? esto es porque me has leído una pena asesinato en la memoria no tendrías todo diego ángel ¿diego? ¿deo? ¿diego? ay 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 mi madre Hola, Carlos ¿Dónde estás? En España ¿Qué dices? No te entiendo ¿Qué marido que estás tomando la cabra? ¿Qué? ¿Lo debías que te han descubierto? No, aguanto 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 Carlos ¿Cómo la llevas? Sácame de aquí No puedo Sácame Perfecto 14 metros Un empujoncito Y el coche se irá por el barranco ¿Has visto? En la final han hecho Como si el coche hubiera derrapado Llevo 15 años escribiendo situaciones como esta 15 Por primera vez Soy yo el protagonista Me siento vivo Déjame sentir mi hijo No pasa vida No pasa vida Si el coche se incendia No hay cuerpo Si no hay cuerpo No hay autopsia Todo pensado Ayúdame Trae el cuerpo Trae el cuerpo que lo ponemos aquí Ángel Que lo estuviera conduciendo No puedo Tengo que hacerlo yo Ángel Escuchame Te quiero decir algo Las huellas Están mis huellas Hay que borrarlas Nos muestra nada más Ángel ¿Vos sos consciente Que si dejas caer ese auto Vas a ser cómplice De asesinato Con una mujer Que te engaña ¿Qué? Isabel te engaña con carne No, él la estafó Isabel le prestó dinero Todo nuestro dinero ¿Por qué no te dijo nada? Esa puta Me pegaba con Carlos Vamos Vamos Llego Vamos Llego Vamos Llego Vamos ¿Qué pasa? Ándale Tómate un café Que así sí te pasa el mal rollo Ándale Me has hecho daño Isabel Oye Que tú me estás bien Y quiero que nos veamos bien Por favor Te lo pido No Si me pareces una mujer única Y extraordinaria No Yo no te gusto No Porque soy Soy sex Y gruñona Que no Tonta Que no Que me pareces una mujer muy fuerte Y súper inteligente Ya me gustaría a mí Tener la mitad de la personalidad Que tienes tú Mar Tú eres tan Tan dulce Y tan Tan sensible Tan guapa Ey Isabel Mi amor Déjate llevar Si me dejo llevarte Te pego una hostia ¿Pero a ti qué te pasa? Isabel Siempre me has gustado Desde que nos conocimos ¿Por qué te fuiste con ángel? Porque me gustan los hombres No, no lo cojas Es de la Espera Hijo No te vayas Espera, espera Que no te doy bien No te vayas, Isabel Entre mujeres Todo es más Más Femenino Dilan Ahora Dilan, dime ¿Qué le pasa a Estrella? ¿Que se han roto las dos muñecas? Bueno hijo, es que a nos Siempre pasa algo Que te Que estoy rara Yo que voy a estar rara Yo no estoy rara Que voy a estar Oye, ¿tú no estás conduciendo? Pues cuelga Pues cuelgo yo ¡Pare! ¿Qué pasa? Ya sé Hay gente medio de la policía ¡Un accidente! ¿Qué pasa? Había un accidente ahí ¿Cómo? ¡Abre la puerta! Un accidente ¿Qué grave? Pues un coche con una familia Sube, sube ¿Ha llamado a la ambulancia? Diego Diego ¡Esta, justo ahí! Esta que te hace el pino ese ¡Qué pino! ¿Pero qué haces, tío? ¿Tú estás loco, ¿eh? ¡Cobáos! Mi casa ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Un poquito más Venga Susana Un poquito más Venga Perfecto Vamos Ahí está ¿Y dónde está mi marido? En serio ¡Ay! ¡Y dale! Pero qué pesada ¿Por qué solo piensas en ángel? Yo te quiero, Isabel Te digo que te quiero Te quiero tanto Que no me importa Lo que has hecho ¿Qué he hecho? Isabel Fue una creyente Tú no querías matarlo A sangre fría ¿A quién se lo has dicho? Yo sé, mi amor Susana ¿A quién se lo has dicho? ¿Quién lo sabe? Lo siento decírtelo Pero todos lo sabemos ¿Todos? 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 ¿Mi marido y Diego también? Vamos a arreglar No te preocupes Gracias, gracias Te quiero, Gustavo Sí Claro Sí Sí, pero no es eso ¿Qué? ¿Es un autobús? ¿Dónde está, Grace? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué denicia en autobús? Lo ha secuestrado ¿Dónde está Carlos? ¿Quiere decir su cuerpo? ¿Bailas? Dime una cosa, mi amor Te folla tu ex Mejor que yo Se da pújula La tina más gorda Te hace gritar más que yo Porque conmigo Bien que gritas Y gritas Y gritas Y gritas Y gritas Como tú, no creo ¿Pero qué te pasa? Después de lo que he hecho por ti Después de lo que te ha aguantado Porque eres un desastre, cariño Perdona que te lo diga Gastas un montón de dinero en potingue Y el papel de váter Hay que ver a la velocidad que se gasta En esta casa El papel de váter Que se nos va el dinero Por el váter Y no me gusta el queso de Burgos Otro tengo que decir Todos los domingos por la mañana Toma, cariño, tu queso de Burgos Y Dylan es un anormal Que no aprueba Ni una basta Todo lo hecho por amor Que tú no sabes lo que es eso Pero mientras tanto Estabas follando con ese Que no tiene ni conversación Lo que este anormal Está diciendo Es que te acostabas con tu ex ¿Qué pasa eso? ¿Dónde está Carlos? Eso está solucionado Desde el fondo de un barranco Diego, habla por favor Que no puede hablar Está mudo ¿Pero qué habéis hecho? ¿Lo habéis acullado? ¡Qué bestia! De verdad que no te enteras de nada Que fue esta la que lo mató Que nosotros solo Nos hemos deshecho del cuerpo Un poco chapuceramente También te lo tengo que decir Porque no nos dio tiempo a sacarlo Y meterlo en el volante Pero en fin Se fue por el barranco Y se encendió Estaba vivo, idiota Todo era mentira ¿Cómo que estaba vivo? Si se lo había hecho ¿No? ¿Os la colamos? Una genial idea de esta Era todo un teatro ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? Si yo mismo lo cogí con estas manos Lo metí al capó Y lo tiré por un barranco ¿De qué estáis hablando? Te lo has cargado Me estás diciendo Me estás diciendo Que me ha dado a Carlos ¡Ay Dios! No existe ni la más mínima posibilidad Por pequeña que sea De que se haya salvado Por tu culpa Te digo una cosa Yo a la cárcel no voy Te advierto que yo No voy a la cárcel Yo a la cárcel no voy Es el muerto que llama Joder Qué miedo Como un cuarto milenio ¡Ay por favor! Sean nacionales Alguien habrá encontrado Su teléfono ¡La policía! ¡No lo toques! ¿Carlos? ¡Carlos de amor! ¡Carlos! ¿Estás vivo? ¿Vivo? Pues claro que estoy vivo Porque me destrozó El tobillo y las costillas Y la pantalla del móvil Y eso como poco No, no, pero aún me quedan fuerzas Para matar a alguien ¡Eh! Oye, Angelito, ¿está bien? ¿Sí? No, por nada, por nada ¡Ay, qué suerte! Menos mal Ten mucho cuidado, mi amor Sí, mucho Venga, Sara ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? Que estaba el capo abierto Y ha podido saltar Y está bien Ay, ya estoy bien Ay, disculpenme Estrés postraumático, ya pasó Ya estoy bien Un mosquito Sí, por favor, Susana, mujer Ay, recuperé la voz Gracias, muchas gracias Disculpenme Ay, niña, niña, esta cara Vamos a olvidarnos todos ¿Ya has dicho mi amor? Vosotros lo habéis oído Ha dicho mi amor ¿Otra vez? Pero qué pesado es este tío Mírame a los ojos Y dime que no estás enrollada con él Pues claro que no está enrollada con él A ver si te entra en la cabeza Espera que ya estoy harta de todo esto Carlos es mi amante Sí Y me acuesto con él de vez en cuando Porque me gusta Me hace reír Y me considero inteligente No como tú No sabíamos Bueno, por favor No discutamos Lo importante es que todo está arreglado ¿Y qué podemos hacer? La película La mierda, la película La mierda tú Mierda tú Y la mierda al planeta entero No es que me he enterado que mi mujer está loca Que se enrolla con su ex Pero es un preligado Pero, nene Yo también he descubierto que soy alcohólica y lesbiana Y no pasa nada Diego ¿Eh? Venos que haces la película ¿Pero creen de verdad que yo voy a querer hacer una película con una manga de chiflado como son ustedes? Muchísimas gracias, señor Muchísimas gracias No, no, estoy bien Estoy bien No se preocupe que estoy Madre mía Se van a quedar de piedra Alguien no sube Mira, papá Con la estética ¿Qué es esto? Mira, muñeco Está en casa ¿Qué es esto? ¿Por qué no te usa ahí delante? Para, date, se me ha caído el muñeco Muñeco, muñeco Espera, espera, espera No, no, yo me hecha atrás ¿Qué? Miren, le voy a decir la verdad, Ángel El guión No me parecía creíble Una mujer Capaz de manipular a todo el mundo Mentirosa, compulsiva Y que todos la adoran Yo nunca conocí a una mujer así Nunca Hasta esta noche ¿Te dices por mí? Si vos no lo sabés ¡Papá! ¡Papá! ¡Los niños! ¡Papá! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Papá! ¡Papá! ¡Madre mía, díganme! ¿Qué hemos hecho? ¡Papá! ¿Qué ha pasado? ¡Papá, papá, qué ha pasado! ¡Ya estrelló! ¡Estrelló todavía! ¡Pero lo hemos atropellado! ¡Papá! 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 ¡Papá, creo que ha matado a papá! No, hija, no Me ha matado a mí Mi amor, estamos todos aquí Tu familia Los amigos Las mujeres que te hemos tomado Eres inolvidable, mi amor Nos diste tu alegría de vivir Nos diste tu generos y tu cariño Y no sé cómo vamos a hacer para vivir sin ti Mucha gente no entenderá lo que nos supone Ni algo indestructivo Que vamos allá de la muerte Y que vamos a separar a Jamás Demasiado grande ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aguá! ¡Aguá! Por aquí de vos, dale un momento, por favor. La situación fuera. ¡Dari! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ha sido preciosa. Ha sido preciosa. ¡Vinco Londres! ¡Vinco Londres! ¡Vinco Londres! ¡Vinco Londres! ¡Vinco Londres! Si eres la puta mía Mi corazón, yo te cuento por ti Mi corazón, yo dejo de ti Como te adivinas, ya eres la vida mía Como te adivinas, ya eres la vida mía Si eres la vida mía, si eres la vida mía Y te adivinas, ya eres el diseño para mi fin No me adivinas, no me adivinas Si eres la puta mía, mi inspiración Mi corazón, yo te cuento por ti Mi corazón, yo dejo de ti Como te adivinas, ya eres la vida mía Como te adivinas, ya eres la vida mía Si eres la vida mía, si eres la vida mía Y te adivinas, ya eres el diseño para mi fin La vida mía, si eres la vida mía No me adivinas, ya eres el diseño para mi fin Mi inspiración, yo te adivinas, ya eres la vida mía Mi corazón, yo dejo de ti Mi corazón, yo dejo de ti Si eres el diseño para mi fin Música Respira en mi, romper, reTY Mis corazón Viele se me qu trece Me starring a mí, mi amor y amor Me ornament te es mi inspiración Y esa luz es la vida, y la vida es la vida, y usted se llama para mí. Inspirame, tu corazón, tu sueño, tu espíritu, inspiración, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser. Gracias por ver el video.